hola sean bienvenidos a un vídeo más del canal diseño creativo soy edwin ortiz y en esta ocasión vamos a hablar sobre los folletos trípticos si de qué es qué características tienen estos folletos partes trucos y consejos no te olvides en comentar compartir y suscribirte a este canal vale no siendo más comencemos bueno para comenzar tenemos que saber qué es un tríptico vale un tríptico es un medio de comunicación gráfica impresa que está dividida entre secciones y que sirven para brindar una información de un producto o servicio en forma organizada y detallada hay que pensar en él como esa fuerza de venta que su finalidad sería atraer gran parte del mercado potencial si de la actividad a la que nosotros nos estamos desarrollando o trabajando el tríptico tiene la particularidad de que tiene que convencer en pocos segundos la mayoría de las personas a las cuales se le entrega este folleto ya que frecuentemente estas mismas personas lo tiran lo dañan entre otros por ello hay que hacer un gran esfuerzo en el diseño que sea impactante original y que llame la atención para que esta información o producto o servicio sea leído por las personas que más adelante serán potenciales clientes como se diseña un tríptico a la hora de elaborar un tríptico lo primero que debemos preguntarnos es a quién va dirigido qué idea o información es la que quiere transmitir a nuestros posibles clientes esta y otras preguntas deberán ser contestadas para crear el concepto y la idea así poder pasar a diseñar el formato físico de nuestro tríptico otros elementos gráficos tales como el fondo fotografías e ilustraciones deberán de estar en sintonía con los textos además no está bien sobrecargar las páginas de imágenes ya que podríamos perder espacio de escritura y perder a un cliente por falta de información también se puede jugar con hacer relieves cuando se abra el tríptico resulta muy original y divertido como en el ejemplo que están viendo partes de un tríptico la portada en la clave para llamar la atención del interesado la efectividad y el mensaje han de ser lo más impactante posible otra parte sería la parte frontal interna en ella se explica las razones con las cuales convencemos al potencial cliente en pocas líneas así que el poder de convencimiento ha de ser total vale las tres caras que compondrán el folleto abierto se detalla con precisión el producto e idea o proyecto al que se quiera mostrar la contraportada se incluye los datos del contacto direcciones número telefónico redes sociales y correo electrónico entre otros qué tipo de plegables hay bueno hay diferentes tipos pero los más trabajados o pedidos por los clientes son los plegados en acordeón y los plegados en envolvente los plegados en acordeón son los clásicos o los básicos y como lo pueden apreciar acá y estos son los envolventes vale bueno te preguntarás cómo realizamos nuestro tríptico en photoshop pues fácil creativo en mi página web les dejo unas plantillas de las diferentes medidas que vienen los trípticos si lo que es el formato a 7 a 4 el formato de tríptico estándar si para que usted la puedan descargar y poder así realizar sus diseños de trípticos o folletos en photoshop luego de que hayan descargado alguna plantilla lo que le va a salir son estas dos archivos pdf donde dice plantilla tríptico en acordeón y plantilla tríptico en envolvente si ya ustedes elegirán cuál de ellos realizará listo después de ello van a seleccionarlo si vamos a abrirlo en photoshop en photoshop le va a salir esta configuración donde va a decir importar pdf lo que vamos a hacer es seleccionar las dos páginas que vienen si una sería la página interior y la otra exterior listo y lo que ustedes le van a hacer es ok yo aquí ya las tengo tengo esta plantilla de tríptico está la parte exterior y aquí me sale la parte interior y como pueden ver yo voy a acercar un poco y aquí al diseño aquí nos muestran las guías o las márgenes las cuales debemos respetar ya que esta línea y punteada en rojo va a ser el punto de plegado de nuestro tríptico vale entonces aquí en esta plantilla se nos da la margen para que no nos vayamos a pasar en nuestros diseños y o letras que queden en este sector y nos quede mal nuestro tríptico también en este tríptico nos va a salir aquí unas sugerencias y como por ejemplo que es un tríptico plegado en acordeón tiene seis páginas el tamaño final cerrado el tamaño final abierto y el tamaño para impresión si este va a ser el tamaño con el que tenemos que imprimir nuestros folletos vale también nos da una especificación que los números 154 son la parte exterior de nuestro folleto y que el 2 el 3 y el 6 son la parte interior tenga muy presente creativos que estas plantillas tienen diferentes medidas tanto la plantilla exterior que la interior no vayan a realizar el diseño de la parte interior en la plantilla exterior vale porque les va a quedar mal listo aquí yo por ejemplo tengo la plantilla interior que es el 2 3 y 6 y tengo acá unos diseños voy a incrementar la opacidad sí y así se nos vería nuestro diseño yo acá le deje una luz donde vamos a percatar la margen de nuestro tríptico y la línea punteada que va a ser el punto de pliegue de nuestro tríptico folleto vale creativos entonces si necesitan estos diseños en mi página web pueden descargar todas las plantillas que ustedes necesiten bueno creativos para que este vídeo no no se nos haga tan largo ya que el tema tríptico es demasiado extenso les dejo en mi página web diseños creativos puntocom con la información completa acerca de cómo hacer un tríptico si allí te vas a encontrar con trucos consejos y plantillas de trípticos según las diferentes medidas o dimensiones que hay de estos folletos espero que les haya gustado este vídeo tutorial si lo fue así dale like coméntalo compártelo y suscríbete a este canal del diseño creativo no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto